Contigo siempre es de noche, traes la magia y el viento del norte Los aires de mi esperanza y el latir del corazón Tópicos y nópitos, tan frescos, tan puros, tan sólidos Bólidos y agnósticos, con cara de gil Y mi amor por ti Llega la raíz Tiemblo al evitar esta nueva realidad Lo hace ahora Elena y mi amor por ti Llega la raíz Tiemblo al bombear el amor en vena Con sabor a Elena Contigo bailamos sin pena, remamos contra la marea Tenemos cuatro pies izquierdos, pero gana el sentimiento Tópicos y nópitos Y hay de quien niegue lo evidente Un manquer para siempre Y recién acabas de llegar Y mi amor por ti Llega la raíz Tiemblo al evitar esta nueva realidad Con sabor a Elena Y mi amor por ti Llega la raíz Llega la raíz Tiemblo al bombear el amor en vena Con sabor a Elena Si ha vivido siete vidas Vive la última vida conmigo Me sentiré honrado y harto bendecido Vive la última vida conmigo Si ha vivido siete vidas Mamá, vive la última vida conmigo Me sentiré honrado y harto bendecido Vive la última vida conmigo Si ha vivido siete vidas Si ha vivido siete vidas Vive la última vida conmigo Me sentiré honrado y harto bendecido Vive la última vida conmigo Pues mi amor por ti Llega la raíz Tiemblo al evitar esta nueva realidad Con sabor a Elena Con sabor a Elena Con sabor a Elena Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero el amor por ti Me muero, me muero, me muero Me muero el amor por ti Me muero, me muero, me muero Me muero el amor por ti Me muero el amor por ti Me muero el amor por ti Y soy tan feliz Y soy tan feliz Y soy tan feliz Y soy tan feliz Cuando llega un cataclismo y el fin del mundo se acerca Yo solo quiero tenerte cerca Cuando hay un terremoto y todos se vuelven locos Yo solo puedo pensar en ella Cuando los muertos vivientes ponen los ojos en blanco Yo solo pienso en tenerte y en estrecharte en mis brazos Yo no sé por qué te quiero tanto Cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere Pienso en el M.O. Watson Cuando el pedido acecha, cuando me echan del trabajo Yo solo quiero pensar en ella Cuando llegue el asteroide, acabar con el planeta Yo solo puedo pensar en Emma ¿Qué estará haciendo de su casa? O en la camper de trabajo Tendrá víveres, tesoras y mucho papel de baño Yo no sé por qué te quiero tanto Cuando todos rezan a su santo Cuando nada duele, cuando todo muere Pienso en el M.O. Watson Sé que no me conoces, Emma Y seguramente eso jamás sucederá Por los siglos de los siglos, amén Pero qué guay que existas Cuando todos duermen Pienso en Emma Watson Sé que no es muy educado Toca repetidamente el claxon Cuando nada existe Cuando estoy muy triste Pienso en Emma Watson Cuando nada duele Cuando nada existe Cuando estoy muy triste Pienso en Emma Watson Yo no sé por qué te quieren tanto Cuando todo reza a su santo Cuando todo reza a su santo Cuando nada duele Cuando todo muere Pienso en Emma Watson Cuando todo muere Cuando todo muere Cuando todo muere Pienso en Emma Watson Cuando todo muere Cuando nada duele Cuando todo muere Pienso en Emma Watson Emma Watson Orale, chingale, chingale, lúchale, sigale Se arrastran al trabajo Por algunas migajas Y ven pasar la vida A través De la ventana La fotocopiadora La fotocopiadora Conoce tus intrigas Tus odios Tus amores Dentro de estas Oficinas Pero tranquilos Pero tranquilo Esclavo Pues solo es una máquina Prontura Cuidarte De la chica De la falda Que no tiene una vida Que se alimenta De secretos Los tuyos Los del jefe Y los demás Compañeros Orale, chingale, lúchale, sigale Orale, chingale, lúchale, sigale Las cabezas de turco Arrastran sus cadenas Hombres que son de trapo Y reos de sus hipotecas A la hora del almuerzo Se asoma luz de tregua Pero comes el noche Y de vuelta A la tragedia Y sufres tus domingos Como tus vacaciones Descontando los días Viendo morir las flores Pues todo ha sido un sueño La vida es otra cosa Hacer rico un bastardo En tu infierno De tabla roca Orale, chingale, lúchale, sigale Orale, chingale, lúchale, sigale Orale, chingale, sigale Orale, chingale Incluso a los rodines De quien no piso un despacho Desertor de obligaciones Les saluda Desde más abajo Retumba la oficina Señores, hoy no es puente Odín, prepara un cóctel Polotón desde su mente Señores, hoy no es puente Retumba la oficina Estalla en mil pedazos Entonces votando Una sonrisa Orale, chingale, lúchale y sigale Orale, chingale, lúchale y sigale Orale, chingale, lúchale y sigale Orale, chingale Ela, ella y hablar Oh, 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 oh I won't be here alone Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dog on kiss me here Dog on kiss me here ¡Suscríbete! 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 ¡Piénsalo! ¡Mira actual! ¡Rebelgón! Hablamos mal de ellas por el WhatsApp Y te asombra saber que se sienten peor Hacemos pedazos su libertad Mientras les decimos lo puedes lograr Oh nena Woman is the nigga of the world Piénsalo, mira tu corazón La mujer es el negro de este mundo No está bien, haz un cambio profundo La mujer es la esclava del esclavo Oh, mira la realidad que has creado The woman is the nigga of the world Piénsalo, mira tu corazón Yo cono, yo le no